muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su programa gole y esa internacional revista de fútbol femenino y hoy con el señor efraín marino y con rafael orozco nuestro intérprete nacional de la costa norte de colombia rafael muy buenas tardes por favor cuéntenos a los dos que estamos por saber cómo se va a integrar a este concepto boli belleza internacional con su voz muy buenas tardes primeramente y el rey marino muy buenas tardes quiero darte gracias por invitarme a tu programa de verdad que encantado bueno hoy celebrando el día de los padres directamente desde vinicius restaurant pizza bar pero aquí tiene el bar con ve chiquita y bueno porque eso porque tenemos a alguien vigilando la cámara es un concepto de fútbol entonces por favor efraín dinos en altavoz qué mensaje le vas a mandar a la comunidad dominicana que va a estar reunida en noviembre en el mundial de fútbol femenino sub-17 que bueno claro que sí un saludo para todos ustedes para nuestro amigo gris eduardo mirina medina de gol y belleza la revista gol y belleza y para todos ustedes nuestros televidentes apoyarlos y felicitarlos precisamente por este encuentro deportivo femenino que se va a hacer en república dominicana un saludo con nuestros hermanos dominicanos y esperamos en noviembre estar ahí acompañándolo claro que sí bueno y ese es el preámbulo internacional vamos al nacional entonces saludamos hoy a nuestro hermano eric castilla castilla en bogotá al señor jorge ceballos en cartagena a orlando montero en santa marta iniciando un concepto que se llama mamitas del balón entonces estamos con carla isa con jennifer arcón y con camila y gabi isa también tenemos a la niña entrenadora entrenadora concepción arce y otros más integrantes de este grupo de trabajo tenemos a oscar alzate profesional que nos va a asesorar para apoyar a las jugadoras que están recién iniciándose comercialmente para que tengan contratos bien hechos igualmente profesionalizar a los árbitros que ganen lo que realmente merece que se considere una profesión y a todos los preparadores físicos todos los que conforman el contexto del deporte de las multitudes el fútbol y esta vez de la selección colombia deportiva femenino el sub 20 el sub 20 ahora en septiembre del 2024 sub 20 colombia mundial de fútbol sub 20 y claro estamos todos el grupo de braín la voz de rafael orozco como diría carta un poquito rafael porque la cabeza es una canción muy bonita ellas quieren jugar debemos apoyar no sea tan económico con esto yo me llamo rafael orozco del canal caracol nos acompaña en esta oportunidad desde colombia para unirse a esta causa muy bonita apoyando a nuestra chica supercampeona apoyando a las mujeres colombianas y a las mujeres dominicanas también obviamente ya todas las mujeres con el fútbol femenino bueno y como es belleza no queremos así nomás vamos a mandar un mensaje al señor wilson quintero el hijo del patriarca de las esmeraldas en el mundo el señor víctor quintero y vamos a mandar también un sentido pésame a la familia de ana jimena la niña arquero que murió recientemente en el tolima representando a la selección de caldas entonces y obviamente que musicalmente que diríamos de género de omar género dile algo a este público desde nuestro sentimiento nuestro sentido pésame si la verdad es algo algo terrible que le pasa nuestro folclor vallenato es algo que que la verdad que nadie se lo esperaba haciendo un cantautor tan joven y tan talentoso y la verdad como vallenato lo digo y lo reitero muchas veces la vida la vida es muy especial para la muerte que es tan arrebatadora de talento bueno no importa las personas debajo de las piedras debajo de las profundidades donde sean los buscan y mi gran sentido pésame para toda la familia en él es para su mamita para la esposa para los hijos llevamos en el corazón nosotros realmente este dolor que nos embarga a toda la familia vallenata a todos nosotros que somos cantantes los que hemos cantado las canciones de mi compadre en el cielo desde la tierra para el cielo canta de fondo a jugar fútbol allá porque a él le gustaba el fútbol y ante todo que la mujer tuviera una buena representación y ese era uno de los lemas de él entonces canta de por lo menos la segunda estrofa bueno estamos lanzando un proyecto de una canción que nos va a representar en el mundial en el mundial femenino sub 20 es de autoría de luis eduardo medina romero y de nuestra revista gol y belleza internacional revista de fútbol femenino y estamos también con tigueritos puntocom 24 7 energía frecuencia y vibración tigueritos puntocom y ahora promoviendo nuestro talento nacional vamos a ver cómo es que se canta vallenato de verdad que no nos diga mentira sino que lo cante mucho tiempo nos dejaron la mujer participar en el fútbol de los hombres ella no podía jugar ellos en esos tiempos los mandaban a lavar o a cocinar hoy es todo diferente y las tenemos que apoyar entonces para nuestros hermanos dominicanos tenemos algo muy especial eso es improvisado nombre pero por favor un momento que el público estamos grabando directo para colombia por favor estamos aquí entonces se llama barrancoli benamín a ver cómo sonaría eso en vallenato barrancoli que haces ahí tú tienes canto me pone a pensar que con tú que con tu largo pico bello plumaje el mensaje nos hace llegar barrancoli que haces ahí ven aquí si no mira la verdad no 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 hay que esto es esto es improvisando no pero es que hay que asustar a los artistas para que ellos saquen todo lo que saben hacer claro que entonces que se den cuenta que no hay nada preparado en la jugada y yo les voy a decir qué dice aquí dice barrancoli que haces ahí tú tengo tanto me pone a pensar que con tu largo pico y bello plumaje el mensaje nos hace llegar verde blanco y rojo como de jarabacoa la floresta tu gran corazón el rostro nos muestra y tu canto anima la fiesta barrancoli mira aquí como guacharaca afinada tu pico parece mensaje de amor tu canto y tu mirada volando sobre ríos y cascadas tu pequeño cuerpo gigante en belleza el creador te dejó como muestra de grandeza entre rosas y jazmines se confunde tu plumaje barrancoli de jarabacoa de jarabacoa tu linaje allí florece la vida con tu canto crece el amor con sabor barrancoli de jarabacoa barrancoli ven a mí alegra mi corazón y jarabacoa es el lugar más parecido a colombia es una ave muy bonita y tenemos el chucuy pero el barrancoli es de ojos rojos y el chucuy es de rojos azules el barrancoli se su ambiente es el barro el azul es la lo alto y eso en el pico tiene como un parecido al colibrí no más o menos un colibrí de otra raza este está en el barro tiene su nido en el barrio animal tiene familiaridad tienen algo pero bueno seguimos sin tema más que decir saludo muy especial al doctor amin y su grupo mándale un mensaje por favor para que se enteren a través de directos del coche aquí estamos el congreso islamericano de prensa es presidente fundadora el doctor amin cruz almanza un saludo de procesos y bueno ahí estamos apoyando del grupo es venido también exactamente y bueno la cita es en 809 porque porque allí tenemos al señor morota y próximamente vamos a tener también nuestro representante del canto típico de la costa de norte de colombia entonces ya lo sabes claro si se haremos allí si dios quiere yo creo que esto es todo por hoy ya no podemos hacer más para mí encantado de verdad que encantado de hacer parte de este proyecto de tener de tener que ver con este gran proyecto lo que es el canto que va a ser el que va a ser el emblema de las de las líneas de la selección y entonces para mí eso me da gran satisfacción a ser parte de este canto de verdad bueno me quiero extender un poquito en nombre de mi señora leía campos primera mujer árbitro de fútbol profesional en el mundo también un mensaje para la comunidad brasileña y de la brasileña la colombiana y dominicana ella fue en algún momento invitada junto a juan marichal a dar campos con varios grupos de deportistas dominicanos entonces es conocida la comunidad y esperamos en breve estar juntos con este tema de gol y belleza internacional revista de fútbol femenino y con efraín pues qué más vamos a comprometer también al grupo de la industria de las esmeraldas muy bien un saludo para todos ustedes muchísimas gracias por estar compartiendo en esta entrevista bye bye hasta luego hasta la próxima chau chau